Argentina, digamos, tenemos que tomar un índice, primero, fundamentalmente que este laboratorio comienza en el 2002, o sea que estamos hablando de que estamos en medio de la crisis institucional del gobierno de la Alianza en la Argentina, por lo tanto, desde ahí indudablemente ha habido un crecimiento, si bien de manera irregular, pero ha habido un crecimiento del desarrollo democrático porque se pudo rescatar las instituciones democráticas de la Argentina. Entonces podemos decir que Argentina, en niveles generales, está en un nivel medio-alto, digamos, no siendo superado ampliamente por sus vecinos, digamos, regionales, tanto como Chile y Uruguay, pero con cierta, digamos, displicencia en el desarrollo donde cada vez más, a partir del 2008, empieza a tener una curva descendente. Bien, perfecto. Estamos hablando, digamos, ¿cuál es la ponderación que se hace? La ponderación es del 1 al 10. Bien. Entonces estamos en un medio-alto que estamos en un 5 y fracción arriba, 5 o 6. ¿Está bien? ¿Quién está primero? Chile con un 10%. ¿Y después quién le sigue? Después está Uruguay. ¿Uruguay? Uruguay, sí. ¿Y después? A ver, lleguemos hasta... Costa Rica. Costa Rica, y después, digo, lleguemos hasta el sexto lugar, o demos los primeros 10. Bueno, en el primer lugar, con una puntuación de 10, se encuentra Chile, con una puntuación de 9,732 Uruguay, con 9,252 Costa Rica, con un 6,127 Panamá, Perú con un 5,765, y la Argentina con un 5,4657, México con un 4,691 y Brasil con un 4,305. A ver, uno pensaba, y lo ve a Brasil como el hermano mayor, el ejemplo a seguir, pero veo que, en cuanto a tema democrático, no es tan representativo o no es tan ejemplo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tiene una gran baja cuando hablamos de la dimensión de tipo social. Brasil, a ser un país, opcionalmente, o sea, muy poblado, tiene muchas asimetrías. Tiene muchas asimetrías y todavía no han logrado, si bien han tenido un desarrollo de tipo, los niveles, los índices de desarrollo, digamos, en lo económico, en la eficiencia económica, han sido óptimos, pero todavía no logra abarcar todo lo que es el escenario de la deficiencia social que tiene las necesidades básicas insatisfechas de los brasileros, fundamentalmente en el norte de Brasil y en el interior de Brasil. Entonces, esos porcentajes, de alguna manera, lo tiran abajo en el nivel de desarrollo democrático, que es una asignación pendiente que tendrá a Brasil el día de mañana, que tendrá que resolver, digamos, fundamentalmente lo que es el tema de la pobreza. Por ejemplo, hay otros índices en el desarrollo social, en la Argentina es alto, por ejemplo, estamos en un cuarto lugar, y no así en lo que es calidad institucional. ¿Dónde estamos en calidad institucional? Calidad institucional, venimos del año 2009, está el número 16, y ahora, digamos, 16 de 18, entre 18 éramos el número 16, y ahora estamos, hemos hecho un peldaño, hemos subido un escalón más que estamos en el 15, digamos, por arriba de Honduras, por arriba de Bolivia, por arriba de... Ah, bien. ...del Salvador. Ah, estamos en el horno con papa frita. Y eso se... Sí, ¿por qué? Pero, a ver, ¿en qué se basa la calidad institucional? Responde fundamentalmente a la imposición del modelo político del pensamiento único. Imposición, me parece que ahí está la clave. Claro, se trata de imponer el pensamiento único, que, digamos, cercena a las libertades del Estado partidocrático, se ataca de manera sistemática a la institucional, se trata uno de los poderes de fagocitar a los otros poderes integrantes de la República, y entonces baja de manera, digamos, considerable. Claro, la imagen de institucionalidad. Y en ese sentido no tenemos una buena calidad institucional. Y no necesitamos casi al último. Democrática, sí. Bueno, porque este gobierno tiene cierta un perfil y una impronta basada en un fuerte personalismo, ¿no? A ver, y yo deduzco que si del año 2009 al 2010 hemos subido un escalón más, es porque, resultado de las últimas elecciones, que termina perdiendo la mayoría absoluta que tenía el oficialismo en el Congreso. Debe ser por eso, ¿no? Claro, viene, digamos, de manera descendente cuando se agrava fundamentalmente en el 2008 cuando se enfrenta el gobierno con el campo. Sí, bueno, las retenciones. En el 2005, que tiene una resultante, digamos, tiene todo un proceso de violencia verbal, de enfrentamiento, de gente en la calle, de corte de ruta, de falta de diálogo, que se extiende hasta el 2009 dando como postre una elección deficitaria para el gobierno nacional donde logra obtener el 30% cuando venía de sacar el 45% de las elecciones presidenciales cuando llevaron a Cristina Fernández de presidenta. Entonces, lo que tenemos que ver es que de ese 30%, el 70% restante, pudo capitalizar la opinión de la gente con un descontento. Y a partir de la composición del nuevo Congreso del 10 de diciembre del 2009, fundamentalmente, todavía lo que se empieza a corporizar como oposición, de ir, de alguna manera, sancionando algunas leyes que el gobierno ha venido, digamos, de alguna u otra manera, cercenando.